Bueno, aquí estamos con Juan Manuel Jaranillo. Yo a Juan lo conocí una vez conociendo un tema de tarifas de energía eléctrica y de ley de servicios públicos. Y yo quería, a propósito de que estamos aquí con EPM detrás, hablar un poquito de tarifas de energía. ¿Qué más, hombre, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo vas? Pues aquí llamando la atención sobre algunos temas de ciudad y de país. Y de país. Importantísimo para el desarrollo del país. Entonces, tenemos muchos problemas, pero yo creo que este gobierno, el gobierno nacional, está intentando solucionar cada uno de estos problemas volviendo hacia atrás. El tema de la salud, el tema de las pensiones y ahora la energía, los servicios públicos que han venido funcionando bien y la solución es siempre la misma, es estatizar. Estatizar. Entonces, más que solucionar, se vuelve un problema y es una regresión, más que un progreso. ¿Y qué tal? Y yo creo que, por ejemplo, el tema de energía eléctrica es evidente ver cómo funciona, por ejemplo, la energía eléctrica en países como Cuba y Venezuela, el apagón reciente que tuvo Cuba, el tema de Venezuela, que es constante. Los múltiples apagones de Venezuela. Sí. Tenemos una problemática y, sobre todo, yo veo muchas oportunidades. Y me imagino mucho el país después de. Estamos en un punto de inflexión. El país después de Petro. Después de Petro. Estamos en un punto de inflexión. Entonces, sí hay mucho problema, sí están destruyendo mucho, pero nos da oportunidad de ver también, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer y a proponer cosas nuevas? Entonces, esta temática que traes el día de hoy me parece muy interesante, porque también nos quedamos estancados. Bueno, y acuérdate que nosotros estamos enfrentados siempre a estas dinámicas populistas. Entonces, es muy fácil decirle a la gente, vamos a bajar los costos de la energía eléctrica. No hay nada más ganador que eso para un candidato. Y no hay nada más perdedor para el país que eso. Pero hay que entender cómo funcionan los costos de la energía eléctrica. Entonces, acuérdate que es que nosotros tuvimos un apagón, un apagón en el 92. Y yo creo que desde eso la matriz de energía eléctrica en Colombia cambió a garantizar la confiabilidad. Sí. Cierto, y garantizar la confiabilidad, digamos que yo creo que ha sido un buen camino. Sí, podemos decir que fue un camino exitoso hasta ahora. La energía es de las más confiables de Latinoamérica. Y digamos que el precio es promedio, pero yo creo que sí podríamos, de todas maneras, inclusive para hacerle frente a esas dinámicas populistas, yo creo que sí deberíamos empezar un poquito en cómo poder bajar desde ese componente de precios que garantizan confiabilidad, cómo podemos bajar un poquito el precio de las tarifas de energía. Exactamente. O sea, sí es posible. O sea, tenemos que dejar de lado el discurso populista de querer ganar votos y enseñarle a la gente y hacernos preguntas cómo se puede bajar las tarifas de la energía eléctrica. Sí es posible. Y la solución, como lo hablábamos ahorita, es más bien básica. Es una solución de mercado. Necesitamos más oferta. Pero expliquémosle a la gente cómo funciona, cómo se compone la tarifa de energía eléctrica, porque es un tema enredado. La tarifa de energía eléctrica se compone, eso está dividido en tres rubros, ¿cierto? La producción, la distribución. Pero hay que explicarlo, muchas veces hay que irse hasta la base. Producción es las hidroeléctricas, las termoeléctricas, la energía solar, la energía ólica, lo que, como lo dice su nombre, produce. ¿Sí o qué? Sigue la transmisión. ¿Qué es la transmisión? La transmisión es de cómo llevar la energía desde donde se produce hasta los hogares. Exactamente. Hasta donde se consume. Hasta donde se consume. Y la comercialización por último, ¿cierto? Exactamente. Los que compran energía y la venden al por menor. Yo creo que ahí hay una integración y unas sinergias que yo también creo que permiten, de pronto, al final del día, mejorar las tarifas de energía. Yo creo que esas sinergias se deben también traducir al consumidor. Entonces, vos hablabas de un tema muy importante y es en la producción y nos vamos atrás en ese tema de la confiabilidad y es que la tarifa de energía eléctrica, cuando hablamos de hidroeléctricas, aquí con una lluvia como la que tenemos, es muy fácil, pero hay épocas secas. Sí, como la que estamos viviendo. Entonces, vos le tenés que pagar la tarifa, tenés que garantizar que haya unas termoeléctricas que se construyan y que estén listas para prender la máquina el día que haya un verano. Exactamente. ¿Cierto? Pero yo creo que eso se puede contrastar de alguna manera. Tenemos que seguir apostando en la confiabilidad, pero hay termoeléctricas que ya se han pagado. ¿Cierto? Entonces, esa confiabilidad no la tenemos que seguir pagando una y mil veces. Es un costo de capital que digamos que ya hemos pagado. Nuevamente, te interrumpo un momentico. Expliquemos bien eso. ¿Qué es la confiabilidad de termoeléctricas que ya se han pagado? O sea, cuando tenemos una termoeléctrica, a ellos se les da un pago de confiabilidad. Expliquemos eso como más en detalle, que la gente lo entienda. Vos tenés toda una matriz de energía disponible, ¿cierto? Hidroeléctricas, termoeléctricas, granjas solares. Y al final, cuando estas hidroeléctricas no están funcionando, porque... Digamos que los embalses están bajitos, que hay sequía. Hay que prender las termoeléctricas. Exactamente. Pero entonces, ¿vos cómo prendes una termoeléctrica si no le estás comprando a ese tipo que construya la termoeléctrica y que la tenga lista, tanqueada, con operarios, full mantenimiento para prenderla el día que se necesite? Entonces, eso hace parte de la matriz del costo. Lo que yo siento es que hay algunas que siguen participando en ese cargo por confiabilidad y, de pronto, ese costo por capital de construir esas termoeléctricas, de pronto ya lo hemos pagado los colombianos. Entonces, yo creo que son cosas que deberíamos examinar y que haya multiplicado oferentes. Vos hablabas ahorita, antes de que empezáramos a agregar, de que pudieran entrar, por ejemplo, oferentes internacionales. Que las subastas sean, Juan, subastas periódicas y que garanticen que siempre haya un mejor precio de energía. ¿Cada cuánto se están haciendo las subastas? Pues, yo lo que entiendo es que se debía haber hecho una en el 22 que no se hizo. Y desde allá venimos con lo mismo. Y desde allá venimos con lo mismo. Hoy el costo de kilovatio creo que está en un tema récord como de 2.000 pesos por kilovatio a futuro. Necesitamos que una empresa como EPM empiece a pensar en construir la próxima hidroeléctrica. Así es. Y de todas, o sea, todos los tipos de energía, hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, solar. O sea, necesitamos múltiple oferta de cada una de las generadoras. Abrir un poquito la matriz y que no sea este tema siempre del populismo. De venir a decir que vamos a bajar las tarifas. Al costo de que eso de bajar las tarifas fue al final traducirse en que hundamos el interruptor y no haya luz. Entonces la confiabilidad del sistema es eso, que confiemos en un sistema que cuando hundamos el interruptor haya luz. Pero se pueden mejorar las tarifas. Hay que hacerle un llamado a EPM y a todos los actores para que haya más ofertas, para que haya más hidroeléctricas, para que haya energías renovables y no podemos caer en esa trampa de acudir a lo que ya no funcionó en el pasado. Exacto. Y hay otro tema también componente del costo eléctrico, que son las famosas consultas que hay que hacer a las comunidades aledañas. Uy, tener razón. O sea, ¿cómo facilitamos eso? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo hacemos ese camino más expedito? Porque listo, vamos a hacer otra hidroeléctrica. Acá nos hacen el plan. ¿Cuántos años se nos va hablando con las comunidades, negociando? ¿Y cuánto costo representa eso en la construcción de un nuevo embalse, por ejemplo? No, yo creo que las consultas previas a las comunidades y todos esos estudios, estudios de mil clases, yo creo que tenemos que ser un poquito más eficientes en pensar esos estudios de verdad a dónde nos están llevando, esos estudios a quién están beneficiando, si hombre, si tener más oferta de energía está beneficiando a la gente. A todo el mundo. Y tenemos que cuidar el medio ambiente. Pero hoy, todos esos estudios previos que requieren un proyecto, como por ejemplo Hidroituango, pueden encargar el 25% o el 30% del costo. Del costo. Eso, también baja las tarifas. Exactamente. Exactamente. O sea, camino sí hay. Camino sí hay. Y no populista, camino real. Hay camino real. Se pueden bajar las tarifas de energía. Claro. Pero no tenemos que acabar con lo que ha funcionado. Así como la salud se podía corregir sin tener que acabar el sistema de salud, como las pensiones se podían corregir sin tener que volver a lo anterior. con el sistema de seguros sociales. Entonces, se pueden bajar las tarifas, pero tenemos que proteger lo que tanto nos ha costado construir como sociedad, que es esa ley que tenemos los servicios públicos. Así es. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por esta conversación. Tenemos que conversar más a menudo. Cuando quiera, cuando quiera. De pronto, esta conversación le ayuda a entender un poquito a la gente temas que... Ese es el camino... Que son más complejos. Y no solamente que son complejos, porque tal vez no sean tan complejos, sino que la gente abusa de ellos. No, y tenemos que educar con un lenguaje simple. O sea, esto lo podemos explicar simple, así como lo hemos conversado hace momentico. Pero cuando le empiezan a meter a la gente un montón de términos técnicos, la gente se dispersa y dice yo, pues, no la voy a parar por hacer eso. Entonces, esto es un... Muy constructivo. Es un ejercicio súper constructivo, que hay que hacerlo más a menudo. Bueno, te agradezco mucho. Con todo el gusto.